¿Sabías que separando los residuos todos los días, no solo cuidás el medio ambiente, sino que le haces el trabajo más fácil a muchas personas? Es importante que los residuos siguen limpios a las personas que se encargan de clasificarlos para que su trabajo sea mucho más digno. Se puede reciclar cartón, papel, aluminio, vidrio y muchos materiales más. Entra en donderreciclo.org y busca tu punto de reciclaje más cercano. Vos elegís qué reciclar, nosotros te mostramos dónde.